Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a estas salas de economía. Vamos a trabajar hoy sobre las magnitudes macroeconómicas, como veis aquí del PIB a la Renta Nacional. Esto de urgencias y emergencias y una pequeña broma que nos permitimos con los alumnos del primero bachiller que tienen un examen mañana y, bueno, pues un recurso nuevo para trabajar sobre un ejercicio que os va a caer sobre este cálculo de macromagnitudes pues este vídeo que os voy a mostrar ahora. ¿Qué son las macromagnitudes? Las macromagnitudes son aquellos instrumentos, son cuantitativos que nos sirven para valorar la situación económica de un determinado país. Si trabajamos sobre el PIB, pues sería la evolución de la producción a lo largo de los años. Si trabajamos sobre la Renta Nacional, podemos, bueno, pues ver si esta está bien repartida o está mal repartida. Vamos a empezar a definir el producto, como veis aquí, el PIB, bueno, pues el PIB por definición es el valor a precio de mercado de todo lo que está producido en una economía durante un periodo de tiempo. Y esto sería la suma del consumo de las familias, más la inversión que proviene del ahorro de las familias, más el gasto del Estado y más lo que se llama el saldo de exportación, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones que tenga un país. Esto sería, digamos, el producto, el producto de una economía, por ejemplo, la española, en el año, pues, que nos corresponde a recordar que, por ejemplo, hay que tener en cuenta que el turismo está dentro del saldo de exportaciones como exportación. Aunque sea gente que viene, el dinero también llega, luego igual que se hiciese una venta de un servicio. A partir de este PIB, que sería casi lo que vamos a llamar el mocin de la película, pues, obtenemos otra serie de variables macroeconómicas. La primera que nos podemos encontrar sería el producto nacional bruto, que sería, a partir del PIB, pues, más la renta de factores nacionales, menos la renta de factores extranjeros. La renta de factores nacionales es lo que aportan los españoles que están trabajando fuera de España y la renta de factores extranjeros son lo que produce en España y saquen fuera los extranjeros, los inmigrantes que están trabajando en España. Bueno, esta sería la primera y esta sería la segunda macromagnitud. Una vez que tenemos definido el producto nacional bruto y el PIB, podemos también obtener el producto interior neto, que sería igual al producto interior bruto, menos las amortizaciones, que las amortizaciones son los elementos que se refieren a las pérdidas de valor de todos aquellos elementos que se deprecian con el tiempo y que, por ejemplo, se utilizan para la fabricación y la producción de una economía de un país. Una vez que tenemos definido también el PIB, podemos definir también lo que se llama el producto nacional neto, que podría venir definido en función del producto nacional bruto, menos, como en el caso anterior, las amortizaciones, que sería el mismo valor que las amortizaciones que teníamos en el caso de aquí arriba. ¿Por qué importante el producto nacional neto? Bueno, porque el producto nacional neto a coste de factores equivale a lo que lleve la renta nacional de un país. Bueno, y una vez que estamos con la renta nacional de un país, también podemos definir lo que lleve la renta nacional disponible a este país, que sería la renta nacional, menos un conjunto de elementos, que por un lado tendríamos los beneficios no distribuidos, más los impuestos directos y más las cotizaciones a la seguridad social. Esto sería todo negativo. Y hay que sumar a la renta nacional lo que son las transferencias del Estado. Luego, la renta nacional disponible, que en el fondo sería la cantidad de dinero de la que disponen las familias, pues sería, a partir de la renta nacional, hay que quitar una serie de elementos, son los beneficios no distribuidos, los impuestos directos, y las cotizaciones a la seguridad social. La renta nacional también la podemos calcular, bueno, pues no por el lado de la economía real, sino también por los flujos monetarios, y sería la suma de los sueldos y salarios, más los alquileres que se producen en la economía, más los intereses de los créditos, y más los beneficios de las empresas. Esta cantidad que tenemos definida aquí abajo, sería exactamente igual que esta que tenemos aquí, que nace a partir de lo que es el producto nacional neto. Y para terminar, vamos a definir lo que sería la renta per cápita, la renta per cápita, bueno, pues es la renta por persona, y en el denominado sería el número de millones de habitantes de un país, y en el numerador tendríamos la renta nacional de ese país. Esto lo que nos mide sería lo que corresponde a cada uno de los habitantes de un país, del total de la renta per cápita de ese país. Creo que tenemos todos los elementos, bueno, me queda la diferencia de aprecio de mercado y de costo de factores, que se me había escapado. Si tenemos el producto interior bruto, o el producto nacional bruto, o el que sea, a precio de mercado, para calcular el producto interior bruto a coste de factores, hay que restar los impuestos indirectos y sumarle las subvenciones del Estado. Lo mismo si queremos calcular el producto interior bruto a coste de factores, o si queremos calcular el producto nacional bruto a precio de mercado, sería igual al producto nacional bruto a coste de factores, menos impuestos indirectos y más las subvenciones que tenemos. Cualquier cantidad, cualquier magnitud que queramos relacionar a precio de mercado y a coste de factores, sería siempre en función de estos dos elementos que tenemos, que son los impuestos indirectos y las subvenciones. Bueno, espero que os haya servido, bueno, pues para refrescar muy bien las fórmulas, aquí les tenéis todos, podéis dar hacia atrás y hacia adelante, y si tenéis alguna duda, bueno, pues podéis ponerlo en el vídeo correspondiente, y por la noche, pues ahora tengo que hacer algunas cosas, y por la noche, cuando llegue, pues lo revisamos, y mañana, si es eso, antes del examen, lo repasamos otra vez. Como siempre, gracias por vuestra presencia en esta sala, gracias por vuestra atención a este canal, un abrazo y hasta que queráis. Muchas gracias.